Realidad virtual. No ves aquello que existe. Ves aquello que tus genes, sea real o no, quieren que veas. ¿Por qué tu cerebro no se limita a procesar lo que tus ojos ven? ¿Por qué se tiene que inventar la realidad? En otras palabras, ¿cuál es la razón de que a ti solo te llega una versión manipulada de los hechos y no los hechos en sí? Mía, eficiencia biológica. Oliva, ¿puede ahorrar también? Tú mejor tú, entre otras cosas. Lo cierto es que la realidad es extremadamente rica. Por eso, procesar fielmente toda la información que contiene saldría carísimo en términos biológicos. Necesitaríamos un cerebro mucho más grande, con todos los problemas que eso implica. Cabeza mayor, más dificultades a dar a luz y un enorme gasto energético. Borregator pamplinas, todo el mundo sabe que la capacidad del cerebro es ilimitada. Tú mejor tú, y dale. Como ya te dejamos claro, en el conocimiento ocupa lugar, la capacidad del cerebro es limitada. Mucho más de lo que algunas modas nos quieren hacer creer. Super ticiator. ¿Y por qué me miras a mí? Tú mejor tú, nada personal. Además, algunas páginas atrás, en la trampa de lo espontáneo, te recordamos que el tejido cerebral es, con diferencia, el que más calorías consume por centímetro cuadrado. Mía, ¿y ya sabes lo difícil que es cazar y recolectar las calorías mínimas necesarias para sobrevivir? Cos lenta. Niña, que la gente ya no hace eso. Mía, bueno, bueno. Pero están las cosas como para ir desperdiciando calorías. O al menos ya has visto que así era en la época para la que Mía ha sido programada. Por eso, si inventar y manipular información requiere menos gramos de cerebro que procesar la densidad de datos que realmente existe en el mundo, ¿acaso no es una buena estrategia evolutiva? Oliva, solo si no me hace equivocarme más de la cuenta. Mario, buena observación. Siempre que la información inventada no te haga cometer errores demasiado graves que afecten seriamente a tu supervivencia en el paralítico, valdrá la pena hacerlo. Mucho más que alimentar gramos adicionales de insaciable tejido cerebral y lidiar con los problemas de tener una cabeza enorme. De hecho, ¿quién nos dice que algunos sesgos cognitivos no solo nos resultan perjudiciales, sino que además podrían ser incluso útiles? Oliva, pues volviendo al sesgo de los tonos de los cuadrados, le veo sentido. Pollo, no te sigo, prima. Oliva, si te fijas, mía no está haciendo ver un mayor contraste entre tonos del que existe realmente. Pollo, ¿y eso es bueno? Oliva, pues igual, sí. No sé, por ejemplo, para reconocer una presa o un depredador en la maleza. Interesante reflexión. A propósito, ¿recuerdas cómo gestionaba el sal nuestras percepciones? Lo viste en el filtro ganador. Pollo, ¿lo de que las cosas en que me fijo se hacen grandes? Mario, más o menos. Dijimos que cuando te vuelcas emocional o mentalmente sobre algo, empiezas a apreciar detalles que antes no veías. Y al revés, otras cosas se hacen invisibles para ti. Pero, ¿por qué? Oliva, mía, así es. Al final, mía te da solo la información que consideras relevante y de la forma que interpreta que más pueda ayudarte. En otro célebre experimento llevado a cabo por Daniel J. Simmons y Daniel T. Levin, en 1998, se demuestra hasta dónde puede llegar nuestra ceguera visual cuando no nos fijamos en algo. Pollo, ¿el del gorila? Mario, no, otro. Tú mejor tú. ¿Te han pedido alguna vez indicaciones por la calle? Oliva, un montón de veces. Pues imagina que estás en plena calle y alguien se acerca a preguntarte por una dirección. Mientras te esfuerzas por dar una respuesta, entre vosotros pasan dos personas cargando con una tabla o algo similar. A continuación, le explicas dónde está la calle que buscas a la persona que te ha preguntado. Este te da las gracias y sigues tu camino. Lo que no sabes es que la persona que te da las gracias y la que te ha preguntado ya no es la misma. Pollo, ¿cómo está eso, mister? Tú mejor tú, que otra ha ocupado su lugar. Al pasar los hombres que cargaban con la tabla, alguien se ocultaba tras ella y te dieron el cambiazo. Y tú, pese a tenerlo a escasos palmos de tus narices, no te has dado ni cuenta. EgoLatron, imposible, a mí no me pasaría. Borregator, cualquiera se daría cuenta. Claro, porque, ¿cómo no te vas a dar cuenta de que ya no estás hablando con la misma persona de hace unos segundos? Sin embargo, este experimento y otros similares no han dejado de reproducirse desde 1998. En otras versiones, el sujeto era atendido por la persona del mostrador que, al agacharse, era reemplazada por otra. Y siempre, invariablemente, más del 50% de la gente no se percataba de que les habían cambiado el sujeto que tenían delante. La razón, la misma sobre la que venimos haciendo hincapié. La forma en que ha evolucionado Mía. Como ya has aprendido, su misión no era hacerte ver las cosas como son, sino de una forma que te resultase útil para sobrevivir y replicar tus genes. Coslenta, para sobrevivir especialmente en el paleolítico. Déjenlo claro. Mía, vaya propaganda que me hace tía. Pero es muy real. Desmotivator, aunque totalmente inútil para el lector. Excusator, cierto. ¿De qué le sirve saber que Mía le puede engañar en un experimento? Mario, de nuevo, para mucho. Pues si Mía es capaz de atenderte esta clase de trampas, con elementos tan reales, objetivos y medibles, ¿qué clase de problemas te puede estar creando en otros ámbitos importantes de tu vida? Por ejemplo, ¿has oído eso de que la gente de Venus no se entiende bien con la de Marte? Gracias. Gracias.